¿Y tú? ¿Cómo te cuentas la historia? ¿Desde qué posición? Desde la posición de la víctima, desde la posición del productor de tu existencia. El saber cómo contarte la historia es tan importante. Y yo te quiero dar aquí cinco claves para poderte contar la historia de una manera positiva, de una manera empoderadora, que te lleve a realizar todo lo que tú quieras en la vida. Vamos con esto. ¿Para ti qué significa libre? La libertad es una palabra, un adjetivo maravilloso. La L para mí es la historia, es como te la cuentas, de una manera positiva, de una manera negativa. Después vamos con la I. Tienes que identificar tus barrotes mentales. ¿Cuáles son esas creencias que te están limitando? ¿Desde qué posición estás viviendo tú tu vida? El poder identificar en dónde estás el día de hoy y hacia dónde quieres llegar. Y sobre todo, ¿qué es lo que te lo está impidiendo? Es vital para que puedas brincar al dolor, que es la B, ¿no? Bríincase al dolor. Y cuando yo te digo bríincase al dolor, lo que te quiero decir es que todos los seres humanos en esta vida vamos a pasar crisis, problemas, épocas complicadas. Y no hay que querer ponernos los tenis para salir corriendo. La vida es así. La realidad es neutra. No es ni positiva ni negativa. Simple y sencillamente es. En el momento en que tú aceptes que las circunstancias incómodas que no te gustan de la vida las vas a tener que vivir, vas a poder brincar hacia esta zona incómoda para poder transitarla y no apoltronarte, por favor. No te apoltrones en esta zona incómoda. Simple y sencillamente transítala brincando al dolor. Ahora, vamos con la resiliencia de libre, ¿no? La resiliencia es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para moldarnos a las situaciones complicadas. Pero no nada más eso, para poder desarrollar dentro de esta época complicada nuevas y mejores herramientas para que podamos ser mejores. ¿Cuántas veces no has salido de algún problema? Y te has puesto a analizar y hacer una lista, ¿qué herramientas desarrollaste durante esa época complicada? ¿Cómo saliste, por ejemplo, a lo mejor perdiste el trabajo? ¿Cómo lograste conseguir otro trabajo? ¿Te divorciaste? ¿Cómo lograste salir de ese divorcio? ¿Terminaste con alguna relación o alguna situación complicada? ¿Te mudaste de casa? ¿Qué herramientas utilizaste? Eso es ser resiliente. Y cada vez que has pasado una época complicada, has logrado desarrollar nuevas, mejores herramientas. Pero tal vez ni siquiera has capitalizado tu ganancia. Así que, haz una lista y date cuenta de lo resiliente que hasta hoy ha sido. Además de todo, la resiliencia es una capacidad que todos podemos desarrollar. Cada vez que brincamos más y cada vez que hacemos más cosas en la vida, somos seres más resilientes y más fuertes. Y por último, la E. Elige. A ver, quien no elige, quien se apoltrona nada más o quien no es proactivo, quien nada más está en pausa, digamos, en la vida, la vida va a elegir por ti. Si tú no eres capaz de elegir qué quieres hacer, la vida va a elegir. Y tal vez esa elección que la vida dé no te va a gustar. Así que, en el momento en que tú decidas tomar las riendas de tu vida, en el momento en que tú decidas realmente elegir qué es lo que quieres, entonces vas a poder lograr tus objetivos. Recuerda que siempre tenemos que planear las cosas. Y para poder llegar a un destino, tenemos que tener metas. Con esto que te acabo de decir, de libre, de que la historia es como te la cuentas, que tienes tú que identificar estos barrotes mentales, que realmente tienes que brincar al dolor siendo resiliente y eligiendo la escena de tu vida, vas a poder lograr tus objetivos y cumplir tus metas. No seas así como las personas que dicen, quiero tener una vida extraordinaria, pero solamente hacen esfuerzos ordinarios. Sé de esas personas, de ese porcentaje mínimo, que está dispuesto a hacer esfuerzos extraordinarios para crear esa vida que tanto anhelas.